Ustedes vieron que el presidente el día pasado estuvo en Odovalle inaugurando un mini hospital. Está implementando un gigantesco proyecto agroforestal donde más de mil personas están recibiendo un subsidio de 5 mil pesos religiosamente. Ha entregado ambulancias para beneficios de los comunitarios. Se construyó la Escuela Básica Los Rinconcitos. Nos trasladamos entonces a los lados de Sabana Larga donde se construyó el Liceo Sabana Larga. De la provincia de Lleapiña, el canal de Llanos se les rehabilitó la obra de toma que por mucho tiempo estaba destruida y se rehabilitó. En ese sentido aclamaron la continuidad en el poder. Y de eso se trata compañeros y compañeras. El presidente Danilo Medina ha dado muestras sobradas, sobradas muestras de que es un presidente humano, de que es un presidente que escucha. Que pide que Danilo siga ahí, para el bienestar de esta provincia, para el bienestar de este país, para que Santo Domingo siga creciendo, que República Dominicana siga progresando y el progreso no puede detenerse. Estamos seguros de que el compañero Danilo Medina será nuestro próximo candidato y nuestro próximo presidente. ¡Gracias!